Chavales, son la 1 y 24 y ya están las noticias de Inazuma Eleven Heroes que nos han prometido para este año Y para este día, estoy un poco nervioso la verdad, estoy la verdad bastante cagado Y el blog del juego y el blog de Inazuma Eleven Heroes abre con este dibujo que madre mía está guapísimo Donde podemos ver pues a estos chavales, de hecho voy a poner un momento el Google Lens Para ver que coño pone ahí, hermano, porque Inazuma Eleven, último trabajo, modo historia y modo crónica Con todos los personajes pasados, vale, supongo que será esto un poco, en plan lo que ya nos dijeron Pero bueno, aquí tenemos pues a personajes de Inazuma Eleven normal, Inazuma Eleven Go, Ares, Orión En plan tenemos, bueno de Go, sí, Zanark y Ricardo, ok Vale, pero tenemos un dibujo aquí con Unmey y todos estos Vale, vamos a verlo, vamos a verlo No hay información 2023, febrero No hay información en febrero 2023, ok, ok, de puta madre Ok, vale, pues vamos a entrar para allá Y vamos a ver lo que tenemos en... Aquí Ok El sistema de juego que tanto preocupaba finalmente está completo Este es Sino del Level 5, Inazuma Eleven Perdón por hacerte esperar Sin embargo todo el personal está luchando para terminarlo tan bien como tomó tiempo por la cara El sistema del juego, la visión del mundo, la historia de TC Se han solidificado y estoy pensando en publicar información paso a paso desde aquí Recientemente a menudo no hemos podido producir resultados satisfactorios debido a circunstancias de la empresa Como la fecha de entrega y el presupuesto a medida que avanzaban Un plan de ahora en adelante planeo producir todos los títulos para trabajos del Level 5 con esta guía Internamente estamos creando varios trabajos al mismo tiempo Pero tenemos la intención de completar cuidadosamente cada uno con alta calidad Inazuma Eleven es también una de las horas realizadas con tales pensamientos Este es un vídeo, ¿no? Vale, tenemos vídeo del movimiento, 3 minutos, me cago en Dios, vamos para allá Bueno, no lo puedo poner en pantalla completa Ok Vale Lo voy a ir traduciendo de mientras Hostia Vale El kickoff Aquí pone Introducción al sistema de partidos Juego de estilo libre Bueno, y luego algo que no entiendo muy bien ¿Esto qué es, tío? ¿Qué cojones pone? Modo ataque Modo ataque Horizontal Vertical Toque Y control Hostia Hostia, vale Vale Hostia Ay, 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 ay Con el dedito Me cago en la puta ¡Qué bien se ve, hostia! Se ve muy bien, tío Ay, 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 ay Qué bonito se ve esto, por favor Madre mía Me cago en la puta Madre Joder ¿Esto qué coño es? A ver, a ver, a ver Momento, momento, momento ¿Qué coño pone? 10 Modo portátil Vertical Y control Ah, vale, vale Es lo mismo, pero en vertical En vertical es lo mismo Hostia, ya ves A ver, yo prefiero un horizontal, creo Pero en vertical no me desagrada Porque se adapta como un poquito más A lo que es La DS, ¿no? La 3DS Esto también me interesa ¿Qué pone? A ver, veamos La orientación de la cara Se puede cambiar en cualquier momento ¿Vale? Esto es Que lo que ya nos dijeron Que podemos cambiar La cámara También muy guay Y no queda cutre En modo televisión Supongo Que es que se ve muy guay A mí me mola, sinceramente Tío, a ver si nos enseñan un poco Animaciones de super técnicas Y esto Porque se ve de puta madre Joder Se ve muy, muy bien Tío Esto supongo será El modo crónica ¿No? Aquí que pone ¿Cómo? Camino Camino fácil de usar Vale Se pasa con la B Habitación Sorprendentemente fácil Esto no lo entiendo muy bien Vale Ok También podemos hacer los pases Sin tocar ¿No? En plan Ojo Nos acercamos ¡Hala! 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 Que se puede hacer eso Hermano Flow Strikers Se puede hacer eso Flow Strikers Y la animación Esa de Axel De puta madre ¿Vale? ¡Hala! Vale Así se ve Vale Eso no sé Si era el pausa O el Vale Ojo Interfaz Super técnicas Ricardo ¡Ay! 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 ¡Qué guay tío! Hay mejora Yo noto mejora Vale A ver Super técnicas Tornado de fuego Ya el que vimos Pero Esta vez Creo que está Con la equipación De Orión El modelo de marca Ha cambiado un poco Lo noto El modelo El modelo de marca Ha cambiado un poco ¡Hostia puta! El Osaka Me cago en Dios ¡Ay! 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 El ritmo agresivo De Arion ¡Ay! 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 El putanazan Hermano ¡Víctor! La lanza letal ¡Ay! ¡Ay! ¡El muro! ¡El muro! El Xavier Foster Asuto Ok El Shining Uber Y esto Me cago en la puta madre ¡Hostia! Vale Nueva información Febrero de 2023 ¡Let's go! ¡Hostia puta! Ya hacía falta Ya hacía falta Un trailer como estos ¡Joder! Me cago en la puta Madre del diablo ¡Joder! ¡Qué bonito se ve tío! Pero ha sido solo De partidos Tío Quería ver algo más De De in-game Algo del modo historia Por cierto Con respecto a este video De Inazuma Eleven Me gustaría reportarlo A todos Como un video Porque el sistema De juego Me preocupaba Estaba casi completo Muchos de los jugadores Que estuvieron inmersos En los juegos anteriores De Inazuma Probablemente Estén familiarizados Con el sistema De juego De operación De lápiz táctil Sin embargo Esta vez Había una Gran proposición Que teníamos que reducir En la pantalla Del televisor Y el desafío Era cómo resolverla Intentamos crear Un sistema operativo Similar al de Un juego de fútbol Normal Pero no pudimos Encontrar una respuesta Y el desarrollo Estaba pasando Por un momento difícil Pero bueno Eso ya Era lo que se sabía Lo que ya sabíamos Lo del sistema de juego No sé qué Aquí nos cuentan un poco Y lo que me ocurrió Fue un juego De estilo libre Lo que puedes jugar Libremente Con un lápiz táctil Un dedo Un panel de juegos Vertical O horizontalmente Que al final Pues básicamente Han hecho esto Y les ha ido De puta madre Al final Lo han conseguido hacer Ay lo que asoma Por abajo Me cago en la puta Se completó Un sistema divertido Con solo operarlo Y el proyecto Finalmente superó Un gran muro En primer lugar Le mostraremos Esa parte Así que siento Un poco de diversión Con respecto A más información Nos gustaría mostrar La nueva historia Personajes Escenario Música Ay 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 Era un estado sólido Y esta vez Usaremos personajes Pasados Y técnicas Existentes Y mostraremos Solo el sistema De aparejamiento Ok Aún no nos quieren Calentar la polla Como puede Bueno De hecho A mi ya me han calentado Bastante Como puede ver En el video El próximo gran lanzamiento De información Será en febrero De 2023 Allí planearemos Lanzar una descripción General De la nueva historia Los sistemas De juego Que no se han partido Los personajes Que aparecen En las animaciones Y más Vale O sea que Los próximos trailers Son los tochos Esto ha sido ya Para enseñarnos Todo lo que es Partidos Y demás Solo el nuevo personaje De la ilustración De la imagen Ay 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 Me cago en mi puta madre Hostia que guapo Hermano Me cago Hostia se parece mucho A Es una función Entre los del EBX Y el de Yokai Watch Que bonito es Un nuevo personaje Que todavía No ha aparecido Hasta ahora Se dibuja En una ilustración Recién anunciada Esta vez Todavía no tenemos nombre Pero es uno de los mejores Jugadores del fútbol En la última historia Él está involucrado E hicimos un gran ajuste Mientras creaba El escenario Para el Musashi De clase ¿Querés callar la puta boca? Hostia Sentí que la estructura Del drama Conjunto sería muy compatible Con juegos Y anime Con muchos personajes Sentí que la estructura Del drama Conjunto Ser muy compatible Con juegos Y anime Con muchos personajes Por lo tanto Esta vez en Inazuma Reconstruimos La historia Para representar El éxito Del personaje principal Unmei Que sube desde abajo Y el sufrimiento De aquellos Que ya están encima Desde diferentes perspectivas Estamos dando Los toques finales Para que sea un drama Coral Con personajes Atractivos Que animen A los espectadores Creo que definitivamente Ser divertido Así que espera Un poco más Me cago en la puta Lo que se nos viene encima O sea Este tío Es como El bicho Hermano Es CR7 Y este tío Y este tío Un puto Matado Me cago en la hostia Que bonito Pues nada chavales Estas son las noticias Que tanto estamos esperando Tenemos noticias El día 2 De De diciembre Y voy a preparar un vídeo Con todas las noticias Un poco como más elaborado ¿Vale? Y voy a Preparar un vídeo Sobre Voy a hacer teorías Sobre el jambo este nuevo Voy a hacerle vídeos En la Zuma Eleven Heroes Porque ahora se viene una etapa Que va a ser full Eso Joder Me dejo a la voz hermano Y nada chicos Nos vemos muy pronto por aquí Ha sido un placer Teneros una vez más Estoy muy hypeado Por este juego Y que sea lo que Dios quiera Nos vemos Chao